En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Escenario, rostros. Y también a nuestro compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro y también a nuestro invitado Wilson Miranda, que nos acompaña la noche de hoy. Así que, Ramiro, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Un gusto, como siempre, poder saludarte y también saludar a nuestra audiencia, que son nuestros invitados a este programa que se difunde a esta hora, de lunes a viernes. Y, por supuesto, a nuestros invitados, que son el motor prácticamente de este programa. En esta ocasión está con nosotros el ingeniero Wilson Miranda, a quien agradecemos por acompañarnos, por atender nuestra invitación. Él es ingeniero en administración turística, también magíster en gestión educativa. y se ha desarrollado un camino muy importante en lo que tiene que ver el arte, la parte artística. Y vamos a conocer brevemente el trabajo que viene desarrollando, también su experiencia, porque detrás de un éxito siempre hay un trabajo arduo. Y eso vamos a conocerlo brevemente acá en este programa, a quien recibimos una vez más, con mucho cariño, al ingeniero Wilson Miranda. Bienvenido. Muy buenas noches, Ramiro, Leonardo. Muchas gracias por invitarme a su programa. Para mí es un gusto estar presente aquí en este programa que difunde mucho la cultura. Así es, ingeniero, pues a usted, como decíamos, gracias por estar acá con nosotros en este jueves y hablar un poquito de esa parte artística. Los lojanos somos todos, sin su excepción, tenemos algo de artistas. Entonces, yo creo que vale la pena contarle al mundo. Hay muchos lugares que quizá, donde están nuestros lojanos, donde están nuestros ecuatorianos, y que nos siguen, pues ya poco a poco. Y mucha gente que desconoce también de nuestra cultura, de lo que hacemos aquí en Ecuador, y especialmente en Loja. Así que, cuéntenos. Estamos en estos tiempos en que queremos saber, en que queremos conocer, en que quisiéramos salir a disfrutar de esos encuentros dancísticos, musicales, pero la situación como que nos ha frenado un poco. Sin embargo, ustedes siguen trabajando, ustedes siguen trabajando en esto. ¿Cómo empezó este deseo por la música, por la danza especialmente, ingeniero? Bueno, por la danza, pues desde muy joven me llamó mucho la atención. Soy muy muchacho. Se había visto a los bailarines, ¿no? De ese entonces que llamaba mucho la atención, como era el caso del Kudik. Entonces, desde ahí ya me comenzó un poquito el gusto. ¿Cuántos años habrá tenido en ese entonces? En ese entonces, que tendría unos 10 años, más o menos, 10 por ahí, unos 10 años de haber tenido. Sí, ya pues, luego en el colegio se abrió un proyecto, ¿no? Un proyecto cultural, entonces, donde yo estudiaba en ese entonces. Y ya pues, ahí tuve la oportunidad de conocer y incursionar un poquito ya en la danza, en la parte específicamente de danza. Luego, ya pues, luego fui formando parte de ciertas agrupaciones que con el tiempo tuvieron el agrado y tuve el agrado de pertenecer. ¿Qué agrupaciones recuerda? A ver, estuve, cuando empecé ya a bailar, en aquel entonces había el Centro Sociocultural San Sebastián, que se ubicaba justo por la parroquia San Sebastián mismo, en un lugar que se llamaba el Club Vanguardia. Enseñábamos ahí, entonces, por la Catacocha. Ahí empecé yo ya a presentaciones y todo eso. Luego, pues, este Centro Sociocultural tuvo la evolución ya a fundación. También continuamos ahí. Estuve también en algunos grupos independientes y también tuve el agrado de pertenecer al grupo del Ilustre Municipio de Loja, Capañán, y también en la ciudad de Cuenca. Últimamente estuve incursionando también como bailarín con unos grandes amigos allá. Estos grupos donde usted ha ensayado, ha hecho experiencia, se ha ido también puliendo poco a poco, tanto acá en Loja como en Cuenca. ¿De pronto alguna diferencia que usted notó entre estas agrupaciones, algunas experiencias que usted pueda contarnos? Sí, bueno, como en todo grupo, pues, tú socializas mucho con diferentes tipos de personas. Entre más jóvenes, más adultos, de tu misma edad. Y, pues, sí, 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 uno se tiene muy buenas experiencias con los chicos. En el caso, bueno, de la ciudad de Loja es muy, tenemos esa cordialidad mismo de trabajar. Al igual en la ciudad de Cuenca, aunque en la parte rítmica, en la parte ya del sentir del baile, pues, sí, sí, hay un poquito de diferencia entre el baile del azuayo con el baile de Lojano. Sí, sí, se nota un poquito la diferencia. En cuanto a los, ya el momento en sí de salir al escenario, hay una serie de trajes, no es un solo traje. Esto también es un poco, quizá, de hacerlo, de buscarlo, de confeccionarlo. Ustedes eligen, hay un director que elige los trajes. Hay un lugar donde ustedes mandan a confeccionar. De pronto esto también demanda gastos. ¿Cómo hacen? Ya, claro, sí, sí, exactamente. Se demanda bastante recurso económico, especialmente, porque los trajes, pues, no los hace en cualquier lugar. Entonces, siempre hay que investigar un poquito, especialmente para que concuerde más que todo con la parte, con la parte tradicional, con la parte étnica. No, no se distorsione demasiado. Entonces, sí, hay que buscar, hay que crear contactos, especialmente el director. Créalos. Que es quien, pues, elige y busca el recurso para obtener los trajes. Que sí son, sí tienen un valor, sí, un valor poquito caro son. Un poquito caro, sí, dependiendo también del tipo de traje, del tipo de representación étnica que se quiera hacer. Pero los trajes son exclusivamente de la agrupación o individualmente cada quien puede construirlos y se lo lleva ya cuando tenga que retirarse. Bueno, eso ya depende de los acuerdos, ¿no? Pero generalmente el trabajo que se hace es para la agrupación, especialmente cuando son agrupaciones independientes. Se trabaja, se trabaja para adquirir el recurso económico, para poder comprarlos. Entonces, ya, pues, se los hace. Pero si hay otras situaciones donde cada quien obtiene su traje, pues, ya cuando se retira, pues, se lo lleva o lo puede dejar donando también en el caso de que sea a su gusto. Wilson, ¿y usted tiene a lo mejor algún personal dentro de la familia, quizá alguien que también caminó por esto, que ha hecho esto, que hace danza, alguna referencia y usted de pronto lleva algo hereditario o no? Wilson, bueno, así que haya hecho arte a la sociedad, no, no. La verdad, yo como que fui el primero, el que entró en esta parte de la danza, de la cultura, del teatro. Fue un poquito, no sé, diferente. Dentro de mi familia, o sea, a mi mami sí le gusta, pues, un poquito el baile, le gusta cantar, pero así en casa, así en familia, así ya de forma privada. De ahí, pues, para la parte, ya, para presentaciones en esa situación, sí, 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 como que les llamó también un poco la atención cuando les dije, sí, miren, estoy en un grupo, voy a hacer este tipo de arte. Entonces, sí, sí, llamó un poquito la atención porque era el primero que incursionaba en esta parte. Importante, porque muchas veces cuando, cuando se tiene el apoyo, pues, especialmente de las familias, es como que más fácil, especialmente siendo muy jovencito. Y es más fácil cuando se tiene el apoyo para poder lanzarse y poder hacerlo con más libertad, con confianza, más que todo. Entonces, usted empezó, pues, ahí, poco a poco, dando esos pasos, queriendo, pues, aprovechar también ese don, ese talento que usted ha sentido desde muy pequeño, desde muy temprana edad, y se ha ido formando en esto, en este camino. ¿Qué otra cosa usted puede contarnos durante este trayecto, tal vez ya en una de sus presentaciones, algo que de pronto no salió bien, conforme se ha planeado? ¿Algo, alguna experiencia que tenga que contarnos? Bueno, bueno, uno siempre, para cada presentación se llena de emoción y de nervios, ¿no? Pero, pero ya cuando uno se ya, ya como que se coge un poquito de experiencia, como que logra controlar un poquito más esta parte de los nervios. Y los nervios, como llaman por ahí, son traicioneros. Y a veces, pues, sí, sí nos pasa que, bueno, al menos a mí sí me pasó varias veces, ¿no? Como, si nos han visto bailar, pues, utilizamos los amarros, ¿no? Esos, esos pantalones de, de lana de llama, de cuero de llama. Entonces, y alguna vez, pues, la primera vez se me rompió la correa, pues, y me tocó, como que, quien dice, sacármela ahí para bailar con el samarro roto. Sí, sí, esa fue una vez aquí mismo en la ciudad, otra vez que tuvimos la oportunidad de irnos a, en Pugilí, perdón, en Guaranda, en Guaranda también. Así mismo con el samarro, pues, ya tú te lo sujetas bien y toda esa situación y, y se, se zafa, ¿no? Pues, ya toca, pues, a ingeniárselas. Siempre hay alguna, una que otra cosita que en escenarios nos pasa, pero tenemos que no darnos a notar lo que sucede para que, para que, para que, para que, para que, para que, tratar de que la gente, la audiencia vea como algo natural, parte del espectáculo. Exactamente, sí, sí, eso, eso nos toca y, son partes de, de las experiencias que a uno le toca, que le toca vivir, ¿no? Eso, este, igual en los viajes, a veces se revientan las llantas, así, ese tipo de cosas, ¿no? Que quedan para experiencias de, de, de las personas que estuvimos en esos momentos, así, para recordar cuando nos reunimos y conversar y todo con los, con los demás muchachos. Claro. Eh, estimado Wilson, el, la danza va de la mano del, del teatro. Entonces, eh, es necesario, es, eh, obligatorio también, este, estudiar, eh, las artes escénicas, eh, para poder, eh, llevarlo de mejor manera, este, esta parte de, la artística. Bueno, eh, eh, en cierta parte, no necesariamente, es, al, es, tendríamos que hacer teatro y danza al mismo tiempo, o estudiar las dos cosas, porque, sí, sí se necesita, eh, para, para un bailarín, tener la expresión corporal, este, perderle el temor al público, eh, romper una barrera que siempre se pone al frente para, 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 para poder, este, interactuar con las personas que te están viendo en ese momento bailar, porque tú ves que, muchos te ven, pero tú ves muy pocos, que tú ves los que están ahí delantito nomás, pero, en cambio, hay mucho a otras personas que le ven, entonces, hay que romper ese, 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 ese temor, ese, y eso nos ayuda un poquito el teatro, sí, sí nos ayuda. Y la danza igual, eh, se compagina en esa parte, porque ya te, te hace perder ese, ese miedito, ese, esa situación de verlas a las personas como, como, como amigos más que todo, ¿no? Como personas desconocidas. Así es, Wilson. Bueno, Wilson, vamos a seguir dialogando, eh, sobre este tema, luego de presentar a nuestros oficiantes, que son parte importante también de nuestro programa, así que volvemos en un minutito. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, te ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo, porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al cero nueve noventa y dos sesenta y ocho setenta y ocho veintiuno. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr Transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-6494-88 al 2677-906 al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Pía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja. Sucre 0435. Entre Imbabura y Quito. Catamayo. Bolívar. Entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono. Dos. Seiscientos setenta y ocho. Trescientos cincuenta y nueve. Cero nueve noventa y nueve. Diez. Cero ocho ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos. Dos seis siete siete quinientos quince. Cero nueve noventa. Cero tres treinta y siete cincuenta y tres. Atención. Las veinticuatro horas. Dirección. Veinticuatro de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales. WhatsApp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Muchas gracias amigos y amigas. Estamos de vuelta ya en el espacio escenario. Un espacio para conocer las diferentes actividades, creatividades de los seres humanos y por ende pues siempre estamos acá para poder compartir este espacio maravilloso. Gracias a nuestros oficiantes y también a nuestros invitados que noche a noche nos acompañan y queremos también agradecer la sintonía de nuestros amigos que están compartiendo esta transmisión y todas las transmisiones que realizamos a través del medio digital La Voz del Sur y el reprise de las entrevistas a través de Radio WG Milenio 92.5 de la ciudad de Catamayo. Mi estimado Ramiro Darváez, continuamos dialogando con nuestro invitado. Gracias Leonardo. Seguimos acá entonces junto al ingeniero Wilson Miranda. Como profesión es ingeniero en administración turística, lo habíamos dicho. Sin embargo, él ya nos ha dado notar de que más se ha dedicado a la danza, también a la formación, a la parte educativa. Y bueno, pues así son los caminos. Muchas veces uno se piensa algo, pero finalmente Dios nos lleva por otro caminito. Así que háblenos desde la parte que está realizando frente a un importante grupo que usted está coordinando en Loja prácticamente, el grupo de danza nacional Hatun Mamá María, si no lo pronuncié mal, mi estimado Wilson. Cuéntenos respecto a esta agrupación. Muchas gracias Ramiro. Sí, 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 sí estuvo bien pronunciado. Hatun Mamá María, que significa Madre Santa del Cielo. ¿Perdón? Madre Santa del Cielo. Madre Santa. O la Gran Señora del Cielo. Sí, la traducción es un poquito ambigua, pero significa lo mismo. Este nombrecito se lo escogió específicamente por la Virgen del Cisne, que es nuestra, es la Madre del Señor, como le decimos. Sí, y es también su homónimo, digámoslo, de Mater Dei, ¿no? Como les decía, el grupo Hatun Mamá María ya lleva presente entre la sociedad lojana ya para los 12 años. Empezamos en el 2009 con madres de representantes de la institución educativa Mater Dei, justamente por eso hacía la alusión anterior. Como un proyecto de distracción, de recreamiento, justamente para las mamás que deseaban integrar el grupo. Se empezó con más o menos unas 20 personas, 20 personas que deseaban, estaban gustosas, estuvieron mucho tiempo, y como toda agrupación siempre va evolucionando, va cambiando, y vamos obteniendo nuevos retos. En ese entonces, ¿con cuántas personas empezaron el grupo ahí en la entidad educativa? Con 20, con 20, 20, 20 madres de familia específicamente. El grupo siempre se ha destacado más por manejar mujeres y más señoras. Señoras, bueno, en el sentido de que ya son casadas, tienen sus hijos, les damos la apertura para que ya se distraigan, aprendan algo o sigan desarrollando. ¿Cómo aceptaron ellas esta iniciativa? ¿Cuál era la reacción de estas primeras mujeres que prácticamente con las que se inició esta agrupación de danza ahí en Mater Dei? Bueno, pues primero estaban gustosas, les encantaba mucho lo que es la parte cultural, pero sí les costó, les tuvo un poquito de esfuerzo hasta aprender, hasta adaptarse, porque no es lo mismo, pues, hacer un ejercicio o un deporte, a ponerte a bailar, porque ya necesitas otro tipo de desarrollo motriz. Entonces, para algunas se les hizo muy fácil, pero para otras, en cambio, sí, sí, se les ducharon un poquito al inicio. Pero luego, para que encantadas, igual se presentaban en la misma institución, luego ya, pues, hubo la apertura en barrio, ya luego en algunos otros barrios cercanos y así mismo, pues, ya luego salimos a la provincia y así fuimos evolucionando. Y ahora, pues, ya contamos, bueno, antes de pandemia, lastimosamente, pues, esto nos cambió bastante el ritmo. Ya contábamos también, pues, con 16 personas que trabajábamos, pues, en esa parte del folclor específicamente. Y ahora, por el hecho de pandemia, pues, sí, algunas no están asistiendo y es comprensible esa parte. Pues, todos esperamos que ya esto pase pronto para poder reactivarnos de mejor manera en este sentido del folclore y específicamente de la danza. Bueno, y no han pensado hacerlo quizá para seguir manteniendo a lo mejor el hilo, el ritmo, hacerlo a través de estos medios digitales, en grupos de Zoom, posiblemente, no han pensado en esto, o es complicado. Bueno, sí, es un poquito difícil, pero sí, sí lo estuvimos haciendo. Especialmente cuando estuvimos totalmente ya aislados, ahí tratamos de, como también para un momento de distracción, más que todo, estando todos metidos en casa. Entonces, sí, sí, sí estuvimos trabajando en esta parte, mediante Zoom estuvimos trabajando esta parte de la danza con las compañeras. Ingeniero, ¿cómo ha sido también el apoyo por parte de la institución? Si bien es cierto, ellos les abrieron la puerta inicialmente para que se desarrolle, prestandoles el espacio de manera principal para que se desarrolle este grupo de danza. Sin embargo, esto no quita de que se necesitan recursos para poder sostenerse y diferentes necesidades que tiene justamente la agrupación. ¿Cómo ustedes lo han venido manejando y lo están manejando? Ya, sí, sí, sí. En ese sentido, sí hemos tenido apertura por parte, pues como les había mencionado en algún momento, de la exdirectora, pues la difunta directora, la hermana María Sartor, ella nos brindó la apertura primeramente. Pero también nos brindó la apertura para obtener recursos, porque nos daba la opción de hacer rifas, que es de donde podemos sacar recursos económicos, hacer las rifas, ella misma cuando tenía la oportunidad también nos apoyaba un poquito a veces económicamente con la posibilidad de que ella tenía más que todo. No grandes cantidades, pero siempre, siempre estuvo presente en ese sentido. Entonces, nosotros siempre estamos muy agradecidos con ella y siempre nos da nostalgia cuando nos acordamos de ella. Por supuesto, claro. Siempre uno se lleva pues en el corazón esas buenas acciones, las personas que han sido un apoyo, pues es muy difícil poder dejar a un lado, olvidar. Así que pues nada más queda seguir en ese proceso, trabajando, porque el camino sigue, ¿no? Y la danza tiene que seguir. Y pues ahora nos decía que pese a esta situación, ustedes igual se están reuniendo en pequeños grupos, quizá en pequeños tiempos, para no dejar pues enfriar quizá esta práctica de la danza. Exactamente. Así mismo es. Y ya por la misma situación de pandemia, pues sí, tratamos de no reunirnos muchas personas. Pero en lo posible, si lo hacemos unas cuatro o cinco personas, igual hay veces que nos han pedido pues para algún evento virtual, una coreografía, ese tipo de cosas. Entonces sí hemos estado haciendo grabaciones más que todo, campo abierto para poder difundirlas. Hemos, tenemos una página de Facebook igual, se llama Atumada María mismo, estamos con nuestro logo y todo ahí. Ahí solemos mostrar ciertas partes de las presentaciones y ese tipo de actividades. Igual le había mencionado que estamos tratando de agruparnos con otras agrupaciones y también hemos hecho este tipo de arte. Sí, efectivamente, cuéntanos un poquito más respecto a esta preasociación, APROFOLC, que también la viene usted liderando. ¿Cómo está el trabajo en ese asunto? Sí, APROFOLC es una preasociación provincial de grupos folclóricos. Estamos 12 grupos trabajando por difundir la cultura. Tratamos de activarnos mutuamente con los compañeros que decidieron pues tener este proyecto. Estamos a futuro todavía, todavía estamos como preasociación. A algún momento estamos con el proyecto de legalizar ya para convertirla en asociación. Y pues, como objetivo principal, difundir la cultura, promocionar las agrupaciones de la localidad, tanto de la ciudad como de la provincia de Loja. Ya. ¿Y cómo han visto los diferentes grupos, cómo han visto esta invitación, esta iniciativa de poder agruparlos para tener ese respaldo también y unidos pues salir adelante? ¿Cómo han visto esto? Están muy animosos, muy animosos. Ellos, este, justamente hacen sus propuestas, ¿no? De proyectos y algunas cosas que tratamos de, a futuro, ya, realizarlos, ya que se hagan realidad. Pero, por el momento, pues, solo estamos con ciertos proyectos más virtuales por la misma situación, no, recalco, no, de pandemia. Estamos un poquito estancados más que todo con proyectos culturales que tenemos pendientes, que estamos madurando para que los chicos, igual los bailarines, se sientan cómodos porque a ellos les encanta. Les encanta presentarse, les encanta moverse, les encanta viajar, ese tipo de cosas. Entonces, sí, sí estamos tratando de mantener ese fuego en ellos, en cada una de las agrupaciones. ¿Usted cree que esto de la danza también es importante para nuestra, para mantener una buena salud? ¿Qué piensa al respecto? Sí, sí, es súper importante. Es, tiene gran importancia porque primeramente te desestresa, te mantiene activo, tu sistema circulatorio igual, se mantiene en buen estado. Bailar es como correr todos los días. Sí, te ayuda a tu parte física, a tu parte emocional. Los médicos generalmente recomiendan hacer alguna actividad y dentro de estas actividades está el bailar para que se desestresen, para que el mismo movimiento, el mismo cambio de actitud, del momento, como que te eleva un poco la emoción y el fluido sanguíneo. Y eso nos mantiene fuertes y activos. Hoy en estos tiempos que mucho se habla de mantener un cuerpo con defensas muy altas, yo creo que esto también forma parte de, de estas actividades que ayudan mucho pues para justamente eso, ¿no? Porque la danza nos da alegría y la alegría nos eleva el sistema inmunológico. Así que pues yo creo que hay que, hay que notarse a esas actividades. Y pues bueno, estamos casi ya en la parte final. Un joven que inició, bueno, muy pequeñito, los 10 años, nos contaba Wilson, ya está este sueño de la danza, sintió ya este movimiento internamente de la danza y fue aprendiendo, creciendo. Ahora pues está como instructor, como director, tiene ya una gran responsabilidad. Hay muchos que están mirándolo, tratando de aprender de usted y usted siempre ha abierto, ¿no?, para poder entregar lo mejor de usted. Y también uno, mientras enseña, uno se va aprendiendo. Así que, no sé, una invitación, un mensaje para todos aquellos que, que les gusta o que sienten este deseo de, de bailar, de estar en los escenarios, de representar a través de, de la danza lo que es nuestra cultura. Bueno, un mensaje sería que se decidan. Decidan, no pierdan la oportunidad que tengan de hacer cualquier tipo de arte. Si les gusta la danza, excelente. Si les gusta el teatro, si les gusta cantar, si les gusta tocar algún instrumento. En sí, el arte es un muy, muy, muy buen distractor y una muy buena experiencia para la vida. Porque, a lo mejor, cuando uno se empieza, dice, tiene temor de presentarse y esas cosas, dicen, no, qué vergüenza. Pero, no, cuando te gusta, luego ya le coges el gustito y hay veces que no, no lo quieres soltar. Entonces, aprovechen cuando hay, cuando tengan la oportunidad de hacer arte. Aprovechenlo, vívanlo, disfrútenlo. Y predispuesto siempre a apoyar en lo que sea que tenga que ver con arte, con, específicamente con danza, ya que tengo un poquito más de experiencia en eso. Y, por supuesto, muy, muy predispuesto para quien desee, las puertas igual de nuestra agrupación siempre están abiertas para quien desee aprender, desee integrar y desee distraerse y desarrollarse en este campo. Por supuesto, estimado Wilson, Leonardo, algo en la parte final. Sí, me quedo con, o me quedé con la inquietud, capaz algún joven de los que van a ver, o varios jóvenes o personas que deseen descubrir esta parte del arte. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con usted? Bueno, podría hacernos mediante nuestra página de Facebook que tenemos, o también mediante mi número de celular. Igual, si deseas, se los puedo dar y si quieren contactarse. Y luego, pues, dependiendo de la ubicación, también podemos ver la oportunidad de que, de que integren, sea mi agrupación o cualquiera de las agrupaciones con las que a lo mejor ellos tengan más, más afinidad. Ingeniero, el numerito, a ver si nos ayuda, por favor. A ver, mi número de celular es el 09 95 65 20 91. Pueden comunicarse mediante WhatsApp para cualquier tipo de información, si no hay ningún inconveniente. Muy bien, ingeniero. Pues, entonces, nada, pues, agradeciéndole. Y finalmente quisiera que nos digan en una sola palabra, ¿qué es para usted la danza? La danza es pasión. Pasión, para mí es pasión. ¿Y Dios? Sí, porque nos, y Dios, Dios es, es amor. Eso es lo que representa para, para mí, bueno, a lo mejor para, para muchas personas. Genial, estimado Wilson, entonces, con esto queremos agradecerle, encarecidamente, por habernos acompañado y por haber contado, darnos a conocer un poquito del trabajo que usted hace, de lo que es en sí la danza, y animarnos también, pues, para, para que cuando sintamos ese deseo, a lo mejor no nos quedemos ahí, por vergüenza, como usted lo dijo, alguna situación, sino, pues, hay que lanzarse, no hay que atreverse. No hay, no hay peor cosa que no dar ese primer paso. Así que usted, muchas gracias y siempre estará bienvenido aquí a nuestro programa. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Espero, pues, tener la oportunidad de llegar a ustedes en una nueva ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Wilson, a usted, por aceptarnos la invitación y poder conversar ampliamente con la gente, que es lo más importante, dar a conocer el trabajo, el esfuerzo también de usted en este caso, y eso es importante, y también de una u otra manera, siempre motivar a los jóvenes para que entren a este campo artístico, que es muy lindo. Yo he tenido la posibilidad, no de bailar, lógicamente, pero sí de poder estar en contacto con los chicos, porque me ha tocado trabajar en algunas instituciones, y ahí, pues, siempre se está en contacto con ellos y se les pregunta, y, bueno, siempre tienen esas muy buenas energías para poder proyectar a la gente. Muchas gracias a ustedes también, amigos y amigas, quienes nos vienen siguiendo noche a noche a través del medio digital La Voz del Sur y en su programa Escenario. Ramiro y Wilson, muchas gracias, una linda noche para ustedes también. Con esto cerramos. Gracias a ti, Leonardo. Con esto cerramos. Gracias, Leonardo. Gracias a nuestros amigos y gracias también a nuestros oficiantes que les dejamos acá en la parte final. Un abrazo. Nos vemos mañana a las 18 con 30. Pásenla bien. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, te ofrecemos el forrado de botones, seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al cero nueve noventa y dos sesenta y ocho setenta y ocho veintiuno. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-649488, al 2677-906, al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuh. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja. Sucre 0435. Entre Inbabura y Quito. Catamayo. Bolívar. Entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono. Dos. Seiscientos setenta y ocho. Trescientos cincuenta y nueve. Cero nueve noventa y nueve. Diez. Cero ocho ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos dos seis siete siete quinientos quince cero nueve noventa cero tres treinta y siete cincuenta y tres. Atención las veinticuatro horas. Dirección veinticuatro de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Escatamayo. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.